Y estás en tus infiernos, verás dolor, la cruda realidad, te lo mostramos en color Tras un cristal, solo cambiando de canal, ya salgo siempre desde tu sopa, sentirás distintas formas de ver el mal Será una noticia más, desde tu sopa Un atentado en Irak, el hambre de los niños en Sudán, el momento genocida al disparar Xenofobia en tu ciudad, violencia machista que siempre va más, como golpea un antidisturbios anormal ¿Qué sucede con los sentimientos? Nuestro concepto del bien y el mal, indiferencia a un sufrimiento tan real Sin miedo, con decisión, no olvides que no estás muerto, escucharás tu conciencia social ¡No te muevas de tu sillón! Te llevamos hasta tu corazón, las tragedias de tu relato alrededor Olvídate de sentir miedo, de tu miseria, de tu falta de moral Consuélate viendo gente realmente mal ¿Qué sucede con los sentimientos? Nuestro concepto del bien y el mal, indiferencia a un sufrimiento tan real Sin miedo, con decisión, no olvides que no estás muerto, escúchala, escúchala Sin miedo, con decisión, no olvides que no estás muerto, escúchala, es tu conciencia social